Así es, este sábado nuevamente podemos anunciar que tenemos la serie de pequeños y medianos productores en el Parque de las Naciones de la ciudad de San Luis. Va a ser de 12 a 18 horas, con entrada libre y gratuita, como siempre lo es. Y bueno, nos pone muy contentos saber que vamos a contar nuevamente con todos los productores de góndolas San Luis, que son los productores de alimentos, que son quienes nos venden productos como chafinados, quesos, conservas, alfajores, panificados y muchísimas otras cosas más. También vamos a tener el espacio de artesanías, que es el mercado de arte, diseño y artesanía, que depende de la Secretaría de Cultura. También vamos a tener un patio gastronómico que va a tener los carros de comida, que siempre nos acompañan, más el espacio del patio cervecero, donde los productores de cerveza de la ciudad y de la provincia de San Luis van a estar vendiéndonos unos productos que siempre son de altísima calidad. Y, por supuesto, que las promos nos vuelven a acompañar en esta feria. Bueno, van a estar vendiéndonos esos productos para consumir que ellos mismos producen. Previa capacitación nuestra, donde ellos pudieron aprender cuál es la forma de manipular de manera segura los alimentos. Y todo esto se cierra con, bueno, Sol Puntano también nos va a estar acompañando, por supuesto, no me quiero olvidar de nadie, pero Sol Puntano nos va a estar acompañando más con sus productos frescos, con carne de San Luis, con las verduras y productos frutas y pícolas. Y con un escenario que da el broche de oro a todo esto que te cuento para, bueno, acompañarnos desde lo cultural con una grilla de artistas puntanos que van a estar dándole cuenta.